Se había intervenido en una matanza que hubo tremenda ¿Dónde era exactamente? ¿Se acuerdan que murió tanta gente? Por aquí cerca, la dirección de... No, la bomba en la policía federal No, no fue en la policía federal No puedes preguntar una cosa Si vos ya me preguntaste a mí si yo maté a alguien Yo ya te dije que no Vos podés creerme o no creerme Pero repetir esa pregunta de esta manera es una frivolidad ¿Es una frivolidad? Sí, yo creo que sí No, no, no es una frivolidad Yo creo que sí Porque yo ya te contesté esa pregunta No se puede trivializar las cosas de esa manera Pero qué trivializar, ¿y cómo se pregunta? ¿Cómo se re-pregunta? Te pregunto, subiste en la dirección Yo no recuerdo el nombre Donde murió muchísima gente Pero yo no lo pregunto Pero bueno, vos también En el periodismo harás preguntas y repetirás después las preguntas Todo el mundo lo hace Bueno, entre una cosa es la televisión Y otra cosa es el periodismo escrito Muy distinto Sí se nota Esto tiene muchísima discusión Muchísimas De dos millones de personas No sé qué querés decir con qué se nota No sé qué querés decir con qué se nota